Vamos mister, que yo quiero salir Madre mía, y ahora no sé a qué equipo voy a ir Hecho de menos a Paulinho Madre mía, y ahora Nacho Pichando por las palmas, eh Muy buenas chicos, soy Porfrello y hoy tenéis la segunda parte de la serie Que tanto os gusta, el suplente Modo historia, ya sabéis que abandona su club Y hoy veremos a dónde se va Espero que os guste este vídeo, chao Pero antes No olvides suscribirte al canal si no estás Suscrito y dejar un buen like Vale, os dejo 3 segundos, 3, 2 1, empecemos con el vídeo Bueno, otro día más, y hoy es mi primer día En mi nuevo equipo, venga, vamos Nacho Voy mister, ahora sí que sí, voy a sacarme En el capítulo anterior del modo carrera Nacho se despidió de Paulinho y del club de toda su vida Para fichar por las palmas, ¿cómo seguirá esta aventura? Capítulo 6, el nuevo equipo Las palmas, venga chicos, vamos Venid aquí todos, hola chicos, os presento A Nacho, nuestro nuevo fichaje, que viene a ayudarnos Aquí a las palmas, mira el peto que lleva este pavo Se cree que me va a quitar el puesto ¿Qué pasa chicos? Soy el nuevo del equipo Menudo caño tú Hecho de menos a Paulinho Mientras tanto, Paulinho fue fichado por el filial del Barcelona Nacho, ¿qué haces con ese peto? Toma tu camiseta nueva ¿Cómo? Pero mister, si yo nunca me he quitado este peto Bueno, pues ya va siendo hora, ¿no? Vale, vale Madre mía, qué raro me veo con este peto Hola, soy David, bienvenido a mi isla Yo soy Nacho Oye tío, ¿a estos les pasa algo conmigo o algo? Nah, no le hagas caso a estos, son unos chulos Y al final que hacen los goles soy yo Soy el bicho, papi Madre mía, la que me espera Bueno, otro día más y hoy debuto con mi equipo Eh, Nacho, ¿a dónde vas? Mister, ¿al campo? Pero qué campo, qué campo ni nada Que tú vas al banquillo hoy ¿Cómo? En el capítulo anterior del modo carrera Nacho conoció a sus nuevos compañeros de equipo Y hoy tendría su primer partido con las palmas Pero... Capítulo 7, el portero suplente Venga chicos, intensidad, ¿eh? Vamos, vamos, vamos A tope Madre mía, no llevo ni un día Y ya estoy en el banquillo ¡Banquillo, pichichi! Madre mía, ¿este equipo en qué momento ha aceptado la sesión de Peter Ozil? ¿Qué será de Paulinho? Está en el Barça B ¿Cómo? ¿Pero tú quién eres? Soy Jonathan, el portero suplente ¿Suplente? Pues que sepas que yo tengo el récord de estar en el banquillo, ¿eh? El récord, dices ¿Tú sabes el tiempo que yo llevo aquí? Parar, ¿qué es eso? Yo no sé parar Eso no funciona yo ¡Ojo al centro, chulo! ¡Vamos! Agua, agua, por favor ¿Ves? ¿Ves? No me van, tío Nacho, calienta ¡Voy, míster! Tengo que convencer al míster que puedo ser titular Bueno, otro partido más Y hoy estoy seguro que... ¡Vamos, Nacho, calienta! ¡Míster, juega el titular! El titular dice Anda, que calientes el banquillo, hombre ¡Qué gracioso el tío este! ¡Joder! En el capítulo anterior del modo carrera Nacho jugó su primer partido con las palmas en el banquillo Y ahora, ¿podrá cambiar esta situación? Capítulo 8, la oportunidad ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí va a pelar, tío Va a chutar David ¡Muy buena, muy buena, tío! ¿Cómo ha quedado el Barça B? Hat-trick de Paulinho Está que se sale, niño ¡No! Paulinho dentro del área ¡Paulinho! ¡Volazo de Paulinho! ¡No! Madre mía con Paulinho Venga, va Nacho, calienta que salga ¡Voy, míster! ¡Ahí calienta la joven progresa, Nacho! ¡Árbitro! ¡Cambio! Ahí va, salga el tren ¡Fuera, Nacho! David, salga de Nacho Nacho, la última del partido ¡Fuera! ¡No! ¡¿Cómo fallas eso?! Yo antes esta la marcaba Venga, Nacho, ¿eh? La próxima la marca, ¿vale? Tengo que demostrar lo que valgo Bueno, otro partido más Y hoy tengo que ser titular ¡Hombre, Nacho! ¡Traeme un café! ¡Míster! ¡Confía en mí! ¡Déjame ser titular! En el capítulo anterior del modo carrera Nacho falló la ocasión más clara del partido Y ahora quiere ser titular Para demostrar que no ha perdido su prime Capítulo 9, lluvia de goles Ahora sí, llegó el momento ¡No! ¡Madre mía, nos ha marcado gol! Bueno, esto hay que remontarlo ¡David, pasa! ¡David, salga de esto! ¡Madre mía, cómo ha hecho la cena! ¡Segundo, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes talento, Nacho, ¿eh? ¡Vamos, Nacho! ¡Increíble, tío! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos a por el segundo gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto, David! ¡Se lo ha dejado aquí, Nacho! ¡Sí! ¡Mírale! Me ha callado la boca, tío ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡A un pasito de estar en primera, eh! Oye, Peter, ¿cómo ha quedado el Barça B? ¡Doblante de Paulinho! ¡Felices! ¡Madre mía, con Paulinho, eh! Acordaros de mí Este va a jugar en el primer equipo del Barça Venirá aquí todo Dime, míster La semana que viene hay parón de selecciones Y os quiero a todos a tope Madre mía, tú ¿Te imaginas jugar con España? Bueno, otro día más Y hoy seguimos en el Prime ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Que siempre llegas tarde! Voy, míster, perdón En el capítulo anterior del modo carrera Nacho convence a su entrenador Y sacando su Prime Y ahora estará a punto de subir a primera Capítulo 10 Nacho, titular Quedan tres finales Si Las Palmas ganan los tres partidos Subimos a primera ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Esa es! ¡Ahí va, Nacho! ¡Gol de Las Palmas! ¡Qué burlazo! ¡Qué bueno, Nacho! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Ahí está, mi niño! ¡Vamos! Se va a quedar un partido Si ganamos, subimos a primera ¡Vamos! ¡Hola, Nacho! ¡Hombre, hola! Oye, has mejorado mucho Y encima, oye, estás muy guapo Muchas gracias Por cierto, ¿es posible que vayas a la selección española? Sí, sí Pero aún no sabemos quién va a ir ¿Te apetece que esta noche vayamos a cenar juntos? Eh, pues Mejor no, ¿eh? Porque estoy muy centrado con mi carrera futbolística Y no tengo tiempo para distracciones ¡Chicos! ¡Venid! Dime, mister A ver, chicos Ha salido la lista de convocados Y estáis uno de vosotros ¿Ah, sí? ¿Y quién ha ido? Nacho ¡Enhorabuena! ¡Yo! ¡Felicidades, Nacho! ¡Vas a ser genial! ¡Te voy a jugar con España! ¡Vamos! Bueno, otro día más Y hoy es el último partido de la temporada ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! Tranquilo, mister Que está todo controlado En el capítulo anterior del modo carrera Nacho y Las Palmas están a un pasito de subir a primera Solo les queda un partido ¿Podrán conseguirlo? Capítulo 11 Final de temporada Vale, chicos Es ahora o nunca Si ganamos Las Palmas suben a primera ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, Nacho! ¡Mucha suerte! Ha venido el mister ¡Pobliño! ¡Tío! ¡Ya! Vale, 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 chicos No pasa nada ¡Pero árbitro! ¡Pero pinta ya! ¡Pero pinta ya! ¡Madre mía! ¡Qué parado! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Nelcho! ¡Pero qué paradores es ese, tío! ¡Vamos! ¡Final! ¡Final! ¡Somos de primera! ¡Somos de primera! ¡Que somos de primera! ¡Somos de primera! ¡Vamos! ¡Que somos de primera! ¡No, no, no! ¡Aún la chinga! ¡Felicidades! ¡La copa! ¡Eh, eh, eh! ¡Mamá! ¿Lo has visto? ¡Estamos en primera! No sabes lo orgullosa que estoy de ti Y ahora ya sabes, hijo A darlo todo en la selección española, ¿vale? Sí, mamá Es el momento Te quiero, cariño Nacho está preparado para ir con la selección española Bueno, otro día más Y hoy me voy con la selección española ¡Cariño, espera! ¡Que te he traído una cosita! ¿El qué, mamá? Toma Es una sorpresita que te va a dar mucha suerte ¿Esto? ¡Mi primera equipación! Ya sé lo que tengo que hacer En el capítulo anterior del modo carrera Nacho subió a primera división con las palmas Y ahora le han convocado para la selección española Capítulo 12, la selección Hola, Nacho Soy Javier Bienvenido a la selección española de fútbol Hola, chicos Soy Nacho El nuevo Nos vemos en el campo, ¿vale? Esto es que me quita mi puesto Madre mía, tú Esto es mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿eh? Vamos, Nacho Vamos, que empieza Venga, al entrenamiento Ya estoy, mister Este para ti Un peto, ¿eh? Qué original, Nacho Qué buena esa, tío Vamos, chicos Vamos a hacer programas físicas A ver qué tal va a ir Uf Me toca a mí, ¿eh? Mister, esto es mucho más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Chicos, venid para acá Dime, mister Creo que necesitáis una motivación Veniros que os voy a enseñar algo Este es el museo de la selección española Estas son las estrategias que nos han llevado el éxito Y aquí tenemos el mayor logro de la historia de la selección española Las tres copas Y este es nuestro objetivo Algún día Te ganaré Como que ya se ha acabado el vídeo No te preocupes Os dejo por aquí la primera parte De esta serie de Nacho El suplente En modo carrera Que seguro que os va a encantar Madre mía Nacho jugando en la selección española ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡Gracias!